¿Esperas que te llame en vista de que no vino esta noche? ¿No te parece muy pronto para suponer que no le interesó a Juan David Reyes? Yo no entiendo, ¿por qué te enojas tanto con nosotros? Somos humanos. Nos debe ver como asesinos de viejos profesores. Oh, no digas ni de broma, gran imbécil. Jamás imaginé que un problema tan grave le estuviera pasando a mi hija. Esto es algo muy delicado, Jimena. O hay que encontrar la persona que la está persiguiendo y denunciarla. Félix Carreño, solo quiero que me conteste algunas preguntas. Yo sé que usted y su hermana Adela no reciben un buen trato de su padre. Carolina, ¿has vuelto veronino? No más, ando perdido ese tiempo. Precisamente pensaba preguntarte por él. Perdóname por llamarte, pero era una obligación. No creo ser capaz. Observala bien. ¿Nuestra hermana? Ay, miren qué casualidad me encontré con mi gran amigo Demetrio Jurado. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Y ella es mi nieta Gaby. Gaby, saluda. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Gaby, no más, te detienes. Ya, ya, no más. ¿Qué pasa? Mi amor, háblame, por Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no saludaste a esa señora allá? ¿Qué pasa? Gaby. No, Dios mío, tú no estás bien. No llamas a nadie, mamá. Entonces, háblame, mi amor. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no saludaste a ese señor? Esta reacción tiene que ver con Demetrio Jurado, mi amor. Sí. Es por él. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces de antes? ¿Qué pasó? Explícame. Mami, es el tipo que me acosa, el hombre que me persigue. Qué alivio. Un momento llegué a pensar que era de lita tu hermana. Matías, ya no sé qué es peor. Silenciar tibumbre, ignorar su paradero. O simplemente encontrarla muerta. No digas eso, hombre. La verdad es que la vamos a encontrar muy pronto, sana y salva. ¿Qué pasó con esa muchacha? ¿La asesinaron? Estamos esperando el dictamen de medicina legal. Pero la verdad es que yo no creo que se haya ahogado accidentalmente. Alguien reportó un carro sospechoso anoche rondando por estos lados. San Marcos cada día se está más peligroso, ¿no? San Marcos está creciendo aceleradamente. Y ese es el problema. Pero no perdamos la fe. Algo me dice que vamos a encontrar muy pronto a tu hermana, encerrada en alguna parte de este pueblo. Gracias. Gracias. ¡Papá! Juan, dime una cosa, ¿que no fuiste al colegio o qué? Hoy no tuve clase, ¿cambiaste de carro, papá? No, no cambié de carro, ¿tu mamá está ahí? Sí, sí está, pero mejor no la saludes, amaneció brava y no se le puede ni hablar. ¿Amaneció brava y no se le puede ni hablar? Pues me va a tocar hablarle. ¡Romina! Oscar, ¿nunca vienes hasta ahora? Te trae algo especial. ¿Quién es un carro? Pues ahí está. ¿Cómo? Gracias. No, no tienes nada que agradecerme. Que sepas que este no es un regalo para ti, es un regalo para mi hijo. En esta condición, en nada ha cambiado, ¿me escuchas? ¿Cómo va, Duván? Es tuyo, tremenda troca, ¿eh? ¡Vino, Pizarro! Me alivió verte más relajada emocionalmente. Yo sabía que te librarías de tus demonios. Por tu vida en un pasado, personajes muy especiales. Y nunca te sometieron. Sí, no pudo hacerle un hombre como tu esposo. Mucho menos un joven como Reyes. Ese muchacho resulta insignificante comparado con Samuel, el caballero. Ese muchacho. ¡Ah! ¡Ah, Pola! ¡Ah! ¡Eh, qué haces! ¡Eh, eh, ya, 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 ya! ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Nos divertimos, Juan David. Relájate. ¿Como qué? ¿Niños de 10 años o qué? Ay, ya deja tu mal humor, más bien. Vaya a ver si la marrana puso más bien. ¿Mal humor? Si vienen que chequen su yegua, se comportan y me dejan hacerlo. ¿Quieren? Cojan esto. Ya, señor capatada, ya vamos a trabajar. ¡Vale! Cuando vi cabeza esta mano, ¿verdad? Ay, ¿por qué a mi papá? Desde que fuimos al barrio Calandra con Eugenio Volado. ¿Qué pasa? ¿Y esa noche ente de aquí, Rosario? ¿No? Ni idea. A lo mejor quería que lo despolucaran. No fue trasquilado. No, no la creen. Cuando vi le mueve al piso a esa mujer, ¿será? Sí. Pues si estuvieran saliendo, ya nos habríamos dado cuenta, ¿no crees? Bueno, vaya a él. Si está saliendo uno con ella, es su problema. Si le preguntamos, nos agarra golpes. Vágalo, Kiki. Pues sí. ¿Ya terminaste? Voló más tarde. ¿Será pronto?